hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro mis vehículos de colección y ahora vamos a revisar otro modelo de la marca hot wheels y se trata en esta ocasión de uno propio de la se trata de uno propio de de la de la línea y bueno podrán ver que tiene un aspecto futurístico como ustedes pueden apreciar y bueno y además y además este este automóvil tiene tiene una decoración y además podemos ver que este automóvil tiene una decoración alusiva a lo que se suponía que este año iban a ser los los juegos olímpicos los juegos olímpicos de tokyo en este 2020 y bueno y que lamentablemente se cancelaron con con debido al debido al estallido de de la de la crisis de la crisis sanitaria por esta de la crisis sanitaria mundial que ocurrió por esta enfermedad desconocida y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a el skydome con decoración de de tokyo 2020 versión hot wheels bueno bueno aquí pueden ver a este auto que bueno como tal como les dije tal como les dije es un auto con cuyo aspecto es futurístico y bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que el color que el color que está presente en el auto es el color es el color morado es el color morado un morado bien intenso con con toque con otro toque del mismo color pero más claro bueno y ahí podemos ver que tiene una y acá podemos ver que tiene un grafitis en colores magenta y marrón y bueno bueno podemos ver que podemos ver que en el frente podemos ver que en el frente del en el frente del automóvil está está aplicado con está aplicado con con pintura blanca podemos ver que está aplicado el 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 logo el logo oficial de del del torneo olímpico eh tokyo 2020 como ustedes pueden apreciar bueno y podemos ver que bueno podemos ver que acá 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 en los costados podemos ver que tiene un tiene un emblema pequeño de hot wheels tiene tiene la palabra básquetbol y podemos ver ahí y podemos ver ahí a una figura una figura a una figura practicando básquetbol bueno y además podemos ver que está el nombre de tokyo 2020 acá en en esta en esta sección en esta sección y bueno y podemos ver que debajo de debajo del nombre del evento deportivo está tiene otra decoración en magenta y en y en un morado más claro bueno podemos ver acá bueno podemos ver que en esta 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 otra sección es de col también es de color también es de color morado morado intenso bueno podemos ver que los vamos 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 a alejar la toma podemos ver que las llantas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que bueno y acá podemos ver bueno en este otro lado también los los mismos detalles bueno podemos ver que podemos ver que el techo se puede abrir el techo se puede abrir el techo se puede abrir como si se tratara de una puerta y bueno y podemos ver ahí y podemos ver y podemos podemos ver ahí todos los elementos que tiene el interior como por ejemplo sus que podemos ver sus asientos sus asientos en color sus asientos en color sus butacas en color en color morado oscuro bueno podemos ver que también está simulado el volante la palanca de velocidades también está está simulada bueno 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 y podemos ver que podemos ver que podemos ver que en los asientos también están simulados los los cinturones de seguridad y bueno podemos ver que y bueno y por supuesto también el y bueno y el motor también tiene también está simulado bueno y hay que recordar que que hay muy pocos hay muy pocos vehículos de hot wheels que tienen esta esta función esta función de que se puede de que de que cualquier de que cualquier pieza se pueda abrir de que cualquier cualquier parte se pueda abrir bueno muy muy bonito y bueno podemos ver que podemos ver que las las ruedas se mueven libremente como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y recordar y bueno recomendarlo se lo recomiendo 100% a los fanáticos de hot wheels y además quiero quiero decirles que más adelante voy a conseguir voy a tratar de conseguir más autitos voy a tratar de conseguir más autitos y a los con 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 decoración alusiva a los ya cancelados a los con decoración alusiva a los ya cancelados a los ya cancelados a los Juegos Olímpicos que se iban a hacer en Tokio capital de Japón durante este 2020 y bueno bueno y además este auto bueno, también lo compré en un supermercado junto con los que acabo de revisar y bueno, y ahora y ahora bueno y ahora bueno voy a seguir disfrutándolo y todo y bueno y para más adelante como yo ya les dije voy a voy a volver a voy a volver a buscar voy a volver a buscar más autitos más autitos de Hot Wheels que como ya dije con 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 diseño con diseño decorativo con diseños decorativos que los cuales son referencias a los Juegos Olímpicos y bueno con esto me despido adiós con mi fuera chao chico chico ¡Gracias!